¡En Bolivia, Producto Nacional! Los integrantes de la Federación de Medianos y Pequeños Empresarios de Cochabamba, tras una marcha por la Plaza 14 de Septiembre, realizaron un mitín en puertas de la Alcaldía, donde procedieron a la quema de la mochila escolar hecha en China. Sabemos muy bien, nosotros estamos capacitados para cualquier área, y no puede ser posible que esté dando prioridad a la manufactura china y a la industria nacional. Esa es la molesta y esa es la protesta de los hermanos productores. Y hoy, que dé cara al señor alcalde, que diga que realmente nosotros no tenemos esa capacidad y que demuestre, tenemos acá, esta es nuestra ley, claramente dice, acá la 947, que el gobierno municipal debe dar prioridad a la manufactura boliviana, y por qué no la están cumpliendo. El municipio entrega dicha mochila desde el 2016 a estudiantes de preescolar y primaria. En la oportunidad, los confeccionistas exigieron respeto para la producción nacional y en particular la cochabambina. Los empresarios señalan que se está vulnerando la normativa que indica que se debe dar prioridad a la producción nacional, asimismo su protesta fue por el contrabando de ropa usada y la prioridad de manufactura del extranjero. Uno de los promotores al proceso revocatorio contra el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, se declinó su postura y afirmó que se retira en todo caso de la plataforma Cambiemos al alcalde, argumentando fraude en ese proceso. Los integrantes de la Federación de Medianos y Pequeños Empresarios de Cochabamba, tras una marcha por la plaza 14 de septiembre, realizaron un mitin en puertas de la alcaldía, donde procedieron a la quema de la mochila escolar hecha en China. Sabemos muy bien, nosotros estamos capacitados para cualquier área y no puede ser posible que esté dando prioridad a la manufactura china y a la industria nacional. Esa es la molesta y esa es la protesta de los hermanos productores. Y hoy que dé cara al señor alcalde que diga que realmente nosotros no tenemos esa capacidad y que demuestre, tenemos acá, esta es nuestra ley, claramente dice, acá la 947, que el gobierno municipal debe dar prioridad a la manufactura boliviana y por qué no la están cumpliendo.